¡Hey! Muy bien a todos amigos, esto es John Morgan, y como pueden ver nos encontramos de regreso aquí a Roblox, y en especial estamos en Phantom Force otra vez. Es como siempre chicos, ya saben, es que uno no puede grabar aquí sin que alguien le interrumpa, así que bueno, es lo que tiene. Venga, vamos a ver ahora. Si no me equivoco, estamos por la parte trasera, lo cual, no, eso no es. Mira, es que hay uno ahí de atrás campeando, chicos, y esta gente está ciega. Vamos a ver si... Ahora subimos y ahora lo matamos. Pasa. ¡Muévete! ¡Muévete que nos matan! ¡Muévete que nos matan! ¡Ahí está! Con esto, hacemos un poquito de limpieza. Oye, spot bonus. ¡No, no, no, no! Por ahí no te tires. Vamos a rodear un poco por aquí, a ver. Call of Duty Master, buen nombre, por cierto. Ahí está, ahí está. Recargamos. Uf, contra tantos no se puede, chus. Pero oye, nos hicimos unos cuantos. Eso siempre está bien. Eso siempre está bien. Granada para allá. Cubrimos detrás de esto. ¡Ahí está! Ahí, ahí, ahí. ¡Tiene la SCAR! Contra la SCAR no hay nada que hacer, chicos. ¿Cuánto tenemos de score? ¡Uh, casi 800! Venga, venga, que nos quedan mil nada más para poder subir de nivel. ¡Vamos allá! ¿En serio? Venga, que quiero subir de nivel en este video. Venga. Por favor, déjame subir de nivel. ¿Qué pasa si le estoy apuntando a él? ¿Tengo largo o algo? No sé qué pasa. No sé por qué no le doy. No sé. Increíble. 10 partidas quedando primero y ahora... Muerto. Cargamos. A ver, por aquí. Ahí está. Muerto. Venga. Cubrimos aquí. Cubrimos aquí, que vienen de este lado. ¡Muerto! Granada por ahí. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Cuidado! ¡Por qué hace eso! No sé. A veces pasa esas cosas. Y cuando tenemos miembros del equipo que no están haciendo nada también. Suele pasar, suele pasar. No muere, no muere, no muere, no muere. Vamos a poner el franco. Vamos. ¿Qué pasa? ¿A quién le disparan tanto así? ¡Uh! ¡Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi! Bien, 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 bien. Vamos para arriba. ¿Muerto? ¿Quizcope? Bueno, no un quizcope, pero bueno. Algo parecido, supongo. Nos cubrimos aquí. A ver. Vamos a... Está ahí en la esquina. Tienen gente en todos esos lados, así que hay que tener... ¡En serio! Por la escalera de nuestro spawn. ¡De nuestro spawn! Es increíble. Es que son imbéciles, macho. Suben por nuestra propia escalera. Nuestra propia escalera del spawn. Nos dan la vuelta y esta gente no hace nada. Pero bueno, lo típico de este juego. Hay alguien aquí arriba. ¡Corre! ¡Ah! No, no, no. Fíjate, me cambio de arma y ya está. Es que se ponen la scout y se van corriendo con las M5 y eso es todo lo que hacen. Todo lo que hacen es correr con las scout y todo eso, pero bueno. Allá ellos. El mapa que a mí me gusta. Ahí está, muerto. Bien. Le botamos la granada por allá. A ver. Por acá, cuidado. Muerto ahí. Bien, bien, bien. Vamos a ponerle ahora el vertical. ¡Uh! Tenemos el AK. Oye, ya tenemos un AK. El AK, brega. El AK hace... Mucho daño, pero es muy mal. Pero bueno, ya tenemos dos attachments nuevos para el arma. Para esta. Ahora la podemos poner aquí. Tenemos, si no me equivoco, tenemos este supresor. Y tenemos también el vertical. Que esto, en teoría, debería ayudar a la estabilidad del arma. Vamos a ver si es verdad. Lo descubriremos en unos segundos. Así que tampoco es que me preocupe. Venga, venga, venga. Vamos para allá. Bien, bien, bien. Subimos de rango y todo. Y nos dan una nueva arma. Vamos a probarla, chicos. Eso es. No sé cómo es. No sé cómo funciona. Tampoco me interesa mucho. Solo quiero probarla. A ver. Hace más daño. Ni lo miré. ¿Cómo funciona esto? Uh, es automática. Y es de burst. Así que... Corre, corre, corre. A ver. Está ahí en una esquina, lo vi. A ver. Quiero matar a alguien con este rifle. A ver qué tal. Y bueno, chicos. Vamos a ver si ahora le damos un poco con esto. Este mapa es muy bueno. La verdad es que a mí es de mis favoritos. Este es heals. Así que es más complicadito. Hay que hacer unas cositas. Antes de jugar aquí hay que tener... Uh, es burst. Es burst. Hay que disparar seguido. Pensaba que... ¿No está en automático? Ah, sí. Ahora está en automático. Ahora sí. No me gusta mucho el burst. Me gusta más automático. Así que vamos a probarlo ahora. Uh. Se mantiene bastante bien. ¿En serio? Se mantiene bastante bien. Así que me gusta que se mantenga. Así que vamos a ver si... Uh, exponíamos en el... Exponíamos en un mal sitio. Exponíamos en su spawn. Si no me equivoco. Ah, lo matamos. Lo único que no me gusta es que... Uh, corre. Pero podemos disparar así en burst. Y la verdad es que... A ver, a ver, a ver. Está por aquí atrás. Lo vi. Uh. Hay como 10 allá arriba. Madre. Y lo dejamos a 4 de vida. ¿En serio? Venga, 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 venga. Vamos para allá. Uh, yo, 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 yo. Ok, vamos a dejarla en... Vamos a dejarla... En... Vamos a dejarla en auto. Porque es que si no... Me confundo y me pongo un dir botones. Y no, no, no. Está súper cubierto esto. Oye, pero... A ver si lo matan. Y me dieron dos asistencias. Así que, oye, perfecto. No me voy a quejar. Vamos a ver. Nada por aquí. Nada aquí abajo. Hay una gente ahí. Uh. ¿Dónde vas? ¿Dónde está? No, no me gusta esta mira. La mira me tapa prácticamente todo. Uh, hay un montón de gente allá abajo. No sé si exponíamos cerca. Uh, corre. ¿Te vas a acordar de mí? Está aquí atrás. Estos son bursts de dos balas. ¿En serio? No. No. Venga, ¿cuánto llevamos? ¿Seis, siete? No está mal. Puede ser peor. ¿Por qué sigo spawneando aquí? Este es el spawn enemigo. No me gusta spawnear en el spawn enemigo. Después me ponen nombres. Uh, corre. ¡Corre! ¡Corre! ¡Por tu vida! ¡Yo me loco! ¡Corre por tu vida! Esta arma me gusta. No me gusta la mira, pero la mira me la cambian en nada. Afortunadamente me dan una mira ahora los 10 kills, así que... Tampoco me preocupa demasiado. Echar un vistazo por aquí. Está en verso. Vamos a ponerla en automático. Esto sí que me gusta. Bien. Tenemos que apuntar mucho, es lo que me gusta. Y es bastante, bastante... Ahí, apunta, apuntamos. ¡Uh! ¡Corre! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre, corre! Bonus de spot y todo eso, así que oye, está muy bien. No, alguien aquí. Alguien, alguien aquí. Me parece que hay alguien por aquí. ¡Madre, madre, madre! Bueno, le dimos bastante bien. Nos dieron una asistencia, creo. Vamos a ver. Estaríamos teniendo el punto, así que oye, está perfecto. Pudo ser mucho peor, la verdad. Pero no fue. Así que... Está muy, pero que muy bien. ¡No! Se me olvida. Quiero cambiar, quiero ponerla en auto. Creo que había una manera de hacerlo aquí, para ponerla siempre en auto. Pero la verdad es que... Editar... No puedo hacer nada, no puedo cambiarla. Bueno. De modo. No me gusta que esté... ¡Lul! Hay un montón de gente ahí. Para abajo. Ahí estamos. Bien, no hay nadie más. Descargamos. Y vamos a pushar la línea hasta el final. Hasta su spawn. Vamos a intentar coger el sniper que... Doble kill. Bien, 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 bien. Estamos en su spawn. Oye, un poquito de daño. Es un poquito de daño. Y mientras más... Mientras más... Eh... Atrás los tejemos en la línea. Mejor para nosotros. Eso es potear a los enemigos. Así ellos saben por dónde vienen. Y hay unos cuantos que están aquí cubriendo la línea. Esto se llama a lo rastrero. Pero oye, funciona. Esto no está... Venga, muérete. Ahí está. Descargamos. Automático. Por favor. Ahí está. Bueno, me mataron. Pero oye. 15 bajas. No está mal, no está mal. Estamos perdiendo. Es lo único malo. Pero bueno, oye. Lo importante... Uh, es que... Nos capturaron el hill. Tira eso para allá. Aquí me parece que hay alguien. Ahí está. Cambiamos a automática, por favor. Vi a alguien por aquí. Pero no sé dónde está ahora. Está disparando pistola. No sé dónde está. Ah, puede ser ahí arriba. No sé, no sé. Uh. No sé ni cómo no lo vi. Pero bueno. Ni modo. 16-13. No está mal, no está mal. ¿Por qué sigo exponiendo con esta gente aquí? Corre, 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 corre. Esas granadas siempre son de ayuda. La gente suele exponer por aquí, así que... Intentar mantener esta zona protegida. No me gusta esta mira, pero para nada. Creo que ya me dieron algo, ¿no? Vamos a ver si ahora... Si ya me dieron la mira. Por favor, dime que me dieron... Gracias a Dios. A ver ahora. Mucho mejor. Pero mucho mejor. No, es que si no es imposible prácticamente. Capturamos esto. Ah, lo estamos... Podemos quedarnos aquí y protegerlo un poco, yo creo. Ahí está. Vamos a quedar aquí para que nos den puntuación. Estamos en Burge. Vamos a ponernos en automático. Me gusta. Es de nosotros la granada, así que no tenemos problema. Estamos ganando. Eso es bueno. Siempre es bueno ganar. Hasta allá. Me preocupa que alguien se suba del techo, pero... Pero ahora nadie se está subiendo, así que estamos más que bien. Nos están dando puntos por aguantar el... Ahí está, ahí está. Bien. Asistencia que cuenta como kill, como asesinato. Vamos aquí, cubrimos este lado. Y ellos cubren el otro lado. Corre, corre, corre. Que tiraron una granada a punto. Miramos atrás. Y regresamos. Recargamos. Y mantenemos aquí la mira apuntando para todos lados por si acaso se les ocurre a alguien... Eh... Intentar algo. Pueden venirnos por atrás. Así que pendientes al mapa. Muerto. Cuidado que escucho gente caminando por ahí. Creo que van a venir por aquí atrás. Me voy a cubrir aquí. Para no darle la espalda al spawn enemigo. Así puedo cubrir ambas zonas. Es lo que llegan los refuerzos amigos. Ahí estamos. Suelte que... ¿Dónde está? ¿Dónde está el enemigo? Ahí está. Cambiamos de arma. Ah, bueno, bueno, bueno. No lo puedo proteger de todo el mundo. De todo el mundo no lo puedo proteger. Pero oye. Nos hicimos ahí... Nos hicimos cinco bajas ahí. En ese segundito. Lo cual, oye, se agradece. Perdimos el punto. Es lo malo. Pero la victoria está casi segura. Así que... ¡No! Siempre me pasa lo mismo. Siempre que tiro una granada... Siempre que tiro una granada... Siempre me pasa lo mismo. Me encuentro con alguien de frente. Puta ráfaga. No, si hay... Matamos a... Bueno, matamos a dos. Quedan dos ahí. Quedan... ¡Uf! Está lleno el edificio. Si no me equivoco es el otro. Pero bueno. Vamos a tirar esto por aquí. En caso de que alguien se vaya subido. Vamos a subir. Porque aquí tenemos una buena puntería. Un buen sitio para disparar. Y mucha gente se olvida de esta pasarela. Mucha gente se olvida de esta pasarela. Y hay mucha gente aquí arriba. Así que vamos a subir. Y vamos a darle calor a esta gente de aquí. Mira. Muerto. No, 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 no. Honeybagger. Maldita sea. Hay tres ahí arriba, loco. Tres. No uno ni dos. Tres. Pero bueno. Qué susto me diste. Cambiamos a ametralladora. Final. Venga. Que necesitamos coger el punto. Por favor. No, 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 no. Corre, corre, corre. En serio. Y me mete con el sniper. No, no. Es increíble esto. Uf. Me están alcanzando. Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. No, no, no. No vamos a perder. No vamos a perder. No vamos a perder. ¿Qué haces allá arriba? Pero mátalo. No lo mata. Si campeas mucho en Call of Duty. No te quieres imaginar lo mucho que campean aquí. No te quieres ni imaginar lo mucho que campean aquí. Porque aquí sí que campean. Madre mía. ¿Cómo campean aquí? No quieres ni saberlo. Uno muerto. Alguien por la espalda. ¿Quién me está disparando por la espalda? Carga. Ahí está. Cuidado. Por si acaso tiramos una granada por ahí. Oye, para protegernos un poco. Uf. Estamos pillados aquí. Vamos a intentar ir a lo agresivo ahora. Bien, 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 bien. Tenemos un enemigo. Bueno, tiramos la granada. Lo importante era la granada. Yo creo que le dimos. Ah, no, fallamos. Bueno. Esta partida ya le quedan de un minuto. Así que. Ya podemos darla por ganada. Y por paliza, yo creo. Ah, no. Le hemos hecho. No importa, no importa ya. Ya no pueden hacer nada. Ya les queda un minuto. Por favor, dime que la colé bien. Ahí está. Muerto este. Muerto otro. Lo bueno es que podemos matarlo rápido. Y vamos para abajo. Captura, 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 captura. Ven, 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 ven. Capturamos. Esto se está acabando ya. No hay mucho más que podamos hacer nosotros. Cuidado por los snipers. Es lo único. Uh. ¿De dónde salió este? No sé de dónde sale esta gente. Aparecen y ya con 28. Bueno, no está mal. Podremos llegar a 30 kills. Quedan 40 segundos. Tenemos que hacer dos. Sí que se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Venga ya. 30 kills. No está mal, no está mal. Digo, puede ser mejor, obviamente, pero... La verdad es que me está gustando esta arma en modo ráfaga. Ah, me arrepiento. ¿Una Tech-9? ¿En serio me matas con eso? Como hay gente tan rastrera, la verdad. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Muerto ahí. De nosotros. ¿Cuántos quedan? ¡Ah, victoria! Eso es, chicos. Pues muchísimas gracias a todos por ver este video. Espero que les haya gustado, chicos. Si quieren que pruebe algún arma de las que tengo disponible, porque no tengo más ninguno. O si quieren que use algún arma específica de alguna clase, déjenmelo en los comentarios, chicos. Y hasta el próximo video. Adiós. 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 Adiós.